Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer otro maquillaje siguiendo el tutorial, en este caso, de Ratolina, de Marta. Voy a dejar el vídeo por abajo, en la cajita de información. Es una primeras impresiones más tutorial. Obviamente, uno en el que la sombra protagonista va a ser la sombra horroca porque no podía ser de otra forma con Marta. Y si no conoces a Marta, pues la verdad, estás tardando. Es una persona que a mí me parece que tiene mucho conocimiento y que lo transmite de una forma increíble. Tiene un don para enseñar. Es que me encanta. Desde hace ya unos cuantos años sigo cada uno de sus vídeos, aunque me interese más o menos los veo. Y de verdad que es genial porque además combina todas esas actitudes que tiene de maestra con humor y con una personalidad chispeante que me gusta muchísimo. No tengo nada sobre la mesa. No sé para nada qué voy a utilizar porque además tenemos tipos de pieles muy distintas. Y gustos... Tampoco diría que son extremos uno al otro, pero no son los mismos. Así que voy a ir viendo qué utilizo porque es que no tengo ni idea de qué puede ser. Vamos a ello. ¡Hola, múnicas! Y bienvenidas a otro Jueves de Paletas. Pero como sé que luego me echáis la bronca, pues voy a intentar, voy a intentar tirar a por este pedazo de verde que es bastante necesario o quizá a por este pedazo de urraca que también. ¿Cuál de los dos acabará siendo el protagonista? Pues no lo sé. Dejadme pensar. Mientras pienso, lo primero, y esto es impepinable, es un color de transición y en este caso voy a utilizar este color de aquí. No has dicho que lleven nada a los ojos, ni siquiera corrector. ¡Oh, fuck! Se ha puesto la base ya. Poner la cajita de información. ¿Qué base ha utilizado? Base Make a Revolution Fast. Base tono. Vale, no lo tengo. Igualmente nos dice que lleve primer. Voy a utilizar uno hidratante, como pienso que ella haría. El único hidratante que tengo ahora mismo es el Hangover FX de Too Faced. Últimamente lo estoy utilizando más, sobre todo en la frente. Estoy combinando tres primers porque en la frente noto que la tengo bastante resequita. Esto por ahí. Y como base, lo que voy a hacer es utilizar la Face & Body, que es normal, jugosita. Su fórmula tiene agua, así que es waterproof. Sobre todo, pues no es muy pesada en la piel, ni es muy reseca, cosa que ratolina tiraría bastante. Yo creo que ratolina tiraría por más cobertura, pero no tengo bases con cobertura que sean hidratantes. Hostia. He utilizado muchísimo producto. Mi tono es el 01, que juraría que es el más clarito y aún así se puede ver en el rostro. ¿Dónde la he colocado? Madre mía. Soy muy banquita. Es que claro, me he ido a un jueves de paleta y los jueves de paleta no tienen explicación del rostro. Corrector tono Lysand. ¿Qué corrector es ese? ¿El de Tarte? Me parece muy raro. Ah, pues sí, el de Tarte. Ok, pues yo voy a utilizar el mismo corrector de Tarte, pero tengo un problema porque mi tono de corrector es extremadamente claro. Y no indica que lleve prebase, así que va a llevar el corrector como prebase. ¡Genial, parches! Oye, pues el truquito de pasar la brocha con base ha hecho que pueda utilizar el corrector solo. Y lleva un lápiz de cejas y un gel de cejas. Así que hagamos the same. Ya estamos en la misma onda. Vamos a ver qué utiliza. En principio voy a intentar utilizar solo la paleta Modern Rensens de Anastasia Beverly Hills que yo me da la sensación de que para colores neutros me va a ser suficiente. A veces es verdad. Mientras pienso, lo primero, y esto es impepinable, es un color de transición y en este caso voy a utilizar este color de aquí que es el color Nancy. Yo voy a coger el tono Raw Siena que es un tono muy parecido al que ella está cogiendo y con una brocha que yo tengo tremendamente sucia pero de colores muy parecidos que es la que utilizo a diario. Me voy a marcar la cuenca igual que ella hace. Una sombra marrón. Una sombra marrón. Un poco de ahumado así que lo que voy a hacer es poner una base en crema con esta sombra en crema de Gouche que es la Forever Eyeshadow en el tono 11 Dark Brown y después voy a difuminar los bordes con esta sombra teja de aquí para integrar. En principio yo voy a utilizar una sombra en crema también pero yo no tengo de Gouche tengo de Deli Plus. Voy a ver si funciona bien porque es bastante antigua entonces si no veo que sea muy cremosa pues utilizo un lápiz que tengo por aquí. Estoy frotando para calentar un poco la mina y que dé más de sí sin destrozarme el ojo. No sé si va a ser muy fácil para difuminar esto la verdad. Se lo ha puesto básicamente por todo el parpadito cosa que yo voy a hacer también pero insisto en que creo que no va a ser muy fácil de difuminar. Ella está utilizando el mismo pincel así que voy a hacer lo mismo primero sin producto y después cogemos producto como ella hace. Para que se vea otro producto este ahora mismo ya no se puede conseguir así que el otro ojo lo voy a hacer con el pincel de color pop en el tono Mr. Pink. Hostia que esto es un color muy distinto. Se trabaja muchísimo mejor y además juraría que este es un tono que se acerca más al que ella utiliza no lo sé. Voy a escurecer un poco más este ojo es que me voy a dejar el ojo aquí vamos. Ah, necesito renovar la sombra en crema. No ha quedado tan bien como podría quedar pero con esta sombra no da más. Y después voy a difuminar los bordes con esta sombra teja de aquí para integrarlo un poco con el tono de transición. Para aplicar ese tono rojizo teja que yo tengo el Real Gar de la misma paleta ella cambia de pincel a uno que es más punta de boli así que yo hago lo mismo. Juraría que este pincel es exactamente el mismo que ella está utilizando pero ella de una colección nude y yo de una colección rosa de Zoeva. ¿Cómo lo aplicas? Realmente no tengo ni idea de a dónde voy con este maquillaje. Yo tampoco. Pero bueno. ¿Qué os he dicho? Que quería un smokey eye. Bueno, pues de momento vamos a utilizar la sombra Adele que es la marrón chocolate y la voy a poner donde está la base marrón. Pues yo en ese caso voy a utilizar la sombra Cyprus Amber y la voy a colocar donde está la sombra marrón. Me voy a subir un poquito porque a mí se me ha quedado súper baja la sombra marrón la verdad. A veces con las sombras low cost no se puede conseguir la riqueza la intensidad que se consigue con sombras de mayor precio de más alta gama. Este es el caso perfecto. La intensidad que tengo ahora mismo en el ojo no la habría podido conseguir jamás con la paleta por ejemplo de W7 que utilicé el otro día. Vuelvo al tono Malice para integrar estos dos tonos juntos y que no se vea tanto el borde del marrón oscuro. Que algo más hago porque a mí estas es que me gustan las dos. Voy a probar primero con la sombra Kelly. Yo voy a hacer como ella y voy a probar con una sombra hurraca como ella la llama en este caso es una súper antigua de Catrice. Tengo por aquí otra cosilla que si ella consigue más intensidad que yo pues utilizaré. Ella no ha utilizado ningún flix flix ni nada así que para adelante la intensidad pues no es que sea lo más metalizado y potente del mundo. Su sombra no tiene nada que ver con la mía porque es lo que tiene las sombras low cost lo que voy a hacer es utilizar el pigmento de MAC en el tono blue brown y lo que voy a hacer es unirlo un poquito con el pigmento de Inglow para que se adhiera un poquito mejor hacer como una especie de sombra líquida esto es otra cosa me encanta pero venga en este ojo voy a probar esta otra que es la sombra Lea Far oh my god no tengo ninguna sombra así así que es que no tengo ningún verde así como diría Marta María por la ciencia voy a hacer una mezcla de tonos porque no tengo un tono como ese verde ni de coña pero en la paleta de Marcos tenemos unos cuantos verdes y podríamos intentar hacer una mezcla con la paleta que la he enseñado en el canal varias veces ya estas paletas de verdad que son la hostia el tono verdecito de esta paleta voy a hacer una mezcla y voy a ver si consigo un color como el que ella enseña que lo dudo pero bueno que eso es un verde botella no tengo ningún verde botella no yo lo voy a tener que dejar así porque no tengo ninguna sombra verde que se parezca estoy pensando incluso en pigmentos pero tampoco continuemos por la parte de las pestañas inferiores y lo que voy a hacer es poner el tono marrón oscuro se me ha ido completamente la olla ha dejado de grabar la cámara y me estaba poniendo la sombra de abajo al igual que ella voy a utilizar primero la sombra oscura y después voy a difuminar con el tonito teja y por último lo que ha hecho es ponerse lápiz en el ojo yo he utilizado una de Urban Decay pero no es que me entusiasme me equivoqué de tono porque juraría que el que mola de verdad es Perversion y yo me cogí el tono cero que es negro pero a mí no me va tan bien en el ojo la verdad se ha puesto máscara de pestañas no ha dicho cuáles pero ha mencionado que a lo mejor ponía postiza entonces me voy a poner bien de máscara voy a utilizar primero el rizador he utilizado primero la skinny máscara de Wet n Wild y ahora voy a utilizar la On The Rise de NYX para las pestañas inferiores solo voy a utilizar la de Wet n Wild pero todavía queda otra paleta más que probar otra paleta más que enseñar en este jueves de paletas y esta es de Urban Decay es la Urban Decay Sin After Glow Palette en teoría es una paleta de coloretes e iluminadores para el rostro yo no tengo esa misma paleta que ella enseña de Urban Decay pero sí que tengo la de Benefit que de hecho la saqué en mi favorito de 2020 la he utilizado un montón así que va a ser la que utilice en este maquillaje está tan de moda ahora que no me acuerdo cómo se dice Draping que es como mezclar el bronceador con el colorete vale pues vamos a hacer la técnica esa de Draping voy a utilizar una brocha que tengo grandota como la que ella está utilizando yo creo que la suya es un poco más suelta creo que voy a utilizar esta mejor que es la 101 de Zoeva que la tengo súper manchadita pues sí voy a utilizar el tono Hula de Benefit y como ella comenta lo voy a utilizar hostia hostia voy a utilizar la brocha que he comentado antes para difuminar porque no tiene producto y me ha ayudado bastante y ella la utiliza también por la sí pero bueno por el bien de la ciencia vamos a utilizar blush y creo que para mí ahora mismo el que mejor me quedaría de estos dos tonos entre el tono Score y el tono Kiss Off creo que es el tono Score el tono Kiss Off que es demasiado frío para este look tan cálido terminamos por lo tanto utilizando el iluminador y el único que me vale a mí de iluminador en esta paleta porque este sería otro iluminador es el tono Spotlight pero a mí no me estaría bien es demasiado oscuro lo podría utilizar como blush o incluso como por encima del blush para darle ese toque yo en este caso el que voy a utilizar es el tono Hot Sun de Nars es un iluminador precioso pues no sé si tiene shimmer yo diría que no todos sabemos como es Marta así que voy a utilizar este iluminador que es sutil y no tiene partículas de shimmer si veis alguna es porque la brocha tenía de otro iluminador al principio si pongo muy poquita cantidad súper sutil pero aquí hay que puesto más y después también he puesto un poquito más en esta zona es esta ahí no se ha puesto ningún labial a lo mejor lo tenía puesto desde el principio un gloss como gloss voy a utilizar uno súper súper nude o sea la que tengo yo montada aquí ahora mismo no me permite llegar hasta el labial pero habría utilizado uno de los labiales nude de MAC que tengo el Honey Love súper 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 clarito pero me es imposible ahora mismo así que solamente voy a utilizar el gloss Moonschild que he logrado llegar a él de Colourpop un gloss que me apasiona no sé si todavía está pero tiene una base nude con muchísimos destellos dorados su labial no lleva destellos pero trabajamos con lo que tenemos estoy acostumbrada ya a que los glosses huelan súper bien y que no tenga un olor súper apetecible me parece muy raro este sería el look siguiendo tutorial prácticamente de ojos nada más qué desastre me gusta mucho 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 creo que tendría que utilizar más esta sombra y hacerme más ahumado no lo suelo hacer la verdad es que al final es más elaborado tienes que hacer más pasos esto es todo si te ha gustado por favor dale a like suscríbete para ver más vídeos como este y muchos otros que tengo en el canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo el vídeo coméntame qué te parece si eres fan de Marta si también eres fan de las sombras urraca y qué te ha parecido el maquillaje por mi parte nada más que muchísimas gracias por estar ahí hasta el próximo día hasta entonces besote enorme que estés muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!